Buenos días raza youtubera, aquí les dejo un pequeño vídeo de nuestro viaje hasta Indianápolis. Cuando veníamos de regreso tuvimos la oportunidad de grabar este vídeo a tempranas horas de la mañana y pues aquí se los quiero mostrar, se los quiero dejar para que lo disfruten y gracias por ver, gracias por estar viendo este vídeo desde antemano, se desagradece. Ahí pueden ver la ciudad de Chicago, aquí vamos pasando por el freeway 90 y 94 hacia San Paul, Minnesota. Aquí les dejo este pequeño vídeo, espero lo disfruten, pues denle un like si te gustó. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Passa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!